Yo he venido a este evento y he estado pensando, bueno, sabía que tenía 10 minutos solo, a mí me gustaría haber podido contar muchísimas más cosas, pero bueno, he tenido que seleccionar el tema de los estigmas, me gustaría romper con todos los estigmas, no solo el mío, sino el de toda la sociedad, sé que hay muchos estigmas todavía y quiero intentar acabar con ellos. Para empezar, normalmente cuando me presento yo digo, bueno, que soy Sara y me describo un poquito, pero claro, esa descripción digo, soy Sara, chica, feminista, lesbiana, sorda, pero claro, este orden de las palabras caracteriza la prioridad o allí donde quiera darle más importancia se entiende como un significado diferente o no, pero bueno, yo no sé cada uno cómo se describe. Yo para definirme lo primero que quiero decir que soy Sara, sordo, ciega. Luego ya vienen los diferentes adjetivos, lesbiana, feminista o todo lo que venga. Yo elijo sordo, ciega, ¿por qué? Porque bueno, actualmente la sociedad todavía no está sensibilizada y creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Si hay muchísima gente que todavía no conoce lo que es la sordoceguera, sí que es verdad que se han ido describiendo algunas discapacidades, hay gente que se ha ido dando cuenta de qué tipo de hay y claro, quería dar también esa aportación de soluciones contagiosas con mi discapacidad y quería que fuera esto un evento bonito. Quería sensibilizarlo también porque lo que es la palabra normal, normalización, normalidad, esta palabra normal, no sé qué se entiende por vuestra parte, ese concepto. Normal no es una persona atlética, intelectual, bonita, guapa, eso es lo normal o lo normal es otra cosa porque para mí la palabra normal no existe, yo soy Sara y punto, así soy yo. Luego hay otra persona que es tal cual, cada uno es diferente. Quería contar un poquito lo que es mi historia personal. Mis padres al nacer, yo nací sorda, normalmente los padres cuando nacen un hijo con diversidad funcional entran en estado de shock, porque claro, durante los nueve meses de embarazo están deseando ver al bebé, al bebé, lo pongo entre comillas, normal, y una vez nace, bueno, se le rompen todos los esquemas, sale fuera de la normalidad. Empezaron a, claro, se preocupan porque no puede tener una vida normal dentro de este mundo, empiezan a pensar qué es lo que hacer y cómo actuar. Yo los entiendo. Una vez, bueno, yo fui creciendo, la verdad que tuve una infancia muy feliz, no me quejo, no recuerdo ningún trauma. Por una parte, la verdad que yo era una chica muy sociable, muy simpática, muy traviesa, la verdad que no tenía ningún problema. Es verdad que también tuve todo el refuerzo, todo el apoyo de mi familia. Yo durante toda mi infancia tenía la costumbre de estar en un mundo normalizado con personas oyentes. En este mundo normalizado yo me esforzaba, yo tenía que hacer un esfuerzo doble para poder integrarme, no sabía cómo comunicarme. El profesor tenía que seguir con la lectura labial, los apuntes tampoco los entendía del todo. Tenía bastantes dificultades y era un trabajo que, bueno, que llevo a mis espaldas, igual que muchísima gente de la que se encuentra hoy aquí o la que no ha venido. A lo largo del tiempo fui creciendo hasta que tuve 20 años. Ahí mi vida dio un cambio, dio un giro. Me encontré otro mundo diferente. Igual que decía Gabriela, decía que se encontró con un mundo diferente, yo también me encontré con otro mundo diferente, que era el mundo de las personas con discapacidad auditiva. Yo hasta ahora no conocía a ninguna persona sorda, no tenía ningún referente y ahora por fin ya pude encontrarme con todo este mundo. La verdad que estaban un poquito escondidos y conseguí contactar con ellos y me di cuenta de que personas sordas hay muchísimos estilos. No es que no todas las personas sordas son sordas total, 100%. Hay gente que tiene buenos restos auditivos, hay personas que son personas sordas profundas, otras que pueden oír, otras que hablan bien, otras que no hablan. Hay una gran variedad, es un mundo muy heterogéneo. Igual que el mundo de la danza, igual que todas las cosas. Igual que yo no creo que todas las personas que oyen saben cantar. Por eso también dentro de las personas de la comunidad sorda hay mucha gente sorda que pueda hablar. Entonces empecé a contactar con personas sordas. La verdad que lo que me dieron es una identidad. Ahí empecé a construir mi identidad. Yo tenía hasta entonces preconcebido un concepto de lo que era una vida normal y ahora salí de esos esquemas. Ahora tenía más autonomía, tenía esas ilusiones que podía llevarlas a cabo porque me encontré con una persona sorda dentro de esta comunidad que me enseñó a hablar lengua de signos. La verdad que la lengua de signos es una lengua maravillosa. Aprovecho para decir que aprender lengua de signos es muy bonito. La verdad que me da muchísimas oportunidades. Fue pasando el tiempo. Dentro de esa seguridad pude llegar a estudiar en la universidad porque yo hasta entonces creía que era imposible. Yo no me veía como... Yo veía a mi hermano mayor que estaba en la universidad. Yo sabía que era una clase donde había muchísimas personas. El profesor estaba muy lejos. Creía que era imposible llegar a leer los labios del profesor. Pero bueno, dentro de la universidad sabía que ahora, gracias a conocer el mundo de las personas sordas, sabía que podía poner intérprete. Entonces me inscribí a la universidad, me titulé y una vez tuve ya... He conseguido mi primer sueño. Decidí realizar mi segundo sueño, que era viajar a la India. Yo tenía un sueño... No tenía un sueño dedicado a la India, sino que quería yo trabajar de voluntaria en una ONG. Conseguí... Bueno, me fui a la India, a la ciudad de Calcuta. La ONG de María Teresa de Calcuta. Estuve durante cuatro meses, pero fíjate, durante ese viaje era la primera vez que salía de España. Salía... La primera vez que cogía el avión. No sabía inglés, había muchísimas cosas que no conocía. La verdad que era un poquito locura. Pero me dio igual. Me dio igual y me fui durante... Porque era una ilusión que yo tenía y yo quería estar allí y allí fui. La experiencia fue muy gratificante, muy maravillosa, enriquecedora. Una vez volví a España, empecé a trabajar, pero me di cuenta de que quería viajar otra vez a la India. En ese momento me di cuenta de que no andaba bien de la vista, lo veía todo muy oscuro. Luego también ahí en la India hay muchísima gente, la verdad que tropezaba con ellos y me di cuenta de que algo fallaba en mi visión. Al llegar aquí a España, fui al oculista y me dijeron una frase que para mí fue muy fuerte y que no me voy a olvidar nunca de ella. Me dijeron que me iba a quedar ciega. Entonces en ese momento me descoloco. Yo tenía 25 años, era joven, tenía todo un futuro por delante, no sabía cómo actuar. Pero fíjate que esa cosa negativa que me dijeron, yo conseguí cambiarla a positivo. La verdad que fue un golpe que me llevé, pero no lo vi del todo tan negativo, sino que lo vi como una oportunidad para mí para empezar a vivir otra forma de vida que no tenía hasta entonces. La verdad que cuando me dijeron que me iba a quedar ciega, dije, esta es mi oportunidad, tengo que ver todo lo que me queda por ver antes de quedarme ciega, porque no quería perderme tantas cosas bonitas que hay en la vida. Entonces volví otra vez a la India, pero volví aquí a la Fundación Vicente Ferrer. Le doy mil gracias a la Fundación Vicente Ferrer porque la verdad que me cuidaron muchísimo y me dieron una oportunidad maravillosa. Yo creo que las personas con diversidad funcionan al trabajar con otras cooperaciones. La verdad que es muy enriquecedor. Estuve trabajando allí, educando a personas sordas o sordociegas durante cuatro años. La verdad que ya estaba un poquito cansada y una vez terminé me volví para aquí, para España. Pero aquí en España no quise quedarme todavía. Dije, bueno, todavía me apetecía viajar y conocer otras culturas. Entonces me fui a México. Me fui a México y allí estuve en un centro de yoga. La verdad que me apetecía, me gusta el yoga. Pero fíjate que allí en el centro de yoga estaba en el pueblo más remoto de México y la gente me venía a buscar. Me decía, sí, hay una chica sorda allí en un centro de yoga. Me venían a buscar a mí. Y yo decía, pero qué bueno, qué es lo que quieren. Había una ONG donde tenían niños sordos y entonces necesitaban esa parte de que yo les enseñara lengua de signos porque hay muchísima gente que todavía que no tienen esa accesibilidad a la lengua de signos. Entonces la verdad que es un apoyo que yo les di. Estuve colaborando con ellos. Una vez terminé, me vino otra vez para España, pero seguía inquieta. Me fui a otra ONG. Me fui a una ONG que se llamaba Construir el Mundo, que está en Senegal. Estuve trabajando con ellos y luego ya me volví aquí a Madrid. Una vez llego aquí en Madrid, necesitaba un poquito de tener una estabilidad, estaba un poquito cansada. Fui a trabajar al Colegio Gauden. Cuando llegué aquí a Madrid, empecé a conocer a personas ya sordociegas porque hasta entonces me movía mucho y no conocía todavía este colectivo. Estuve en la Asociación de Asociedos de aquí de Madrid, que es la Asociación de Sordociegos de España, y empecé a conocer lo que es la realidad del mundo de la sordoceguera. La verdad que es un mundo bastante duro porque antes yo estaba primero con las personas sordas, la verdad que sí, que me gratificaba mucho, pero lo que son las personas sordociegas no tiene nada que ver con el mundo de las personas sordas. Tienen otras necesidades, tienen otra forma de comunicación, tienen otra forma para... Tienen necesidades de accesibilidad. Aquí en España, lo que es el tema de la salud mental, personas sordociegas con salud mental, la adaptación para ellos. Solo hay un centro aquí en España y solo está en Valencia. Imagínate para todo el Estado que solo haya un centro. No sé si la ONCE puede ofrecer adaptaciones para las personas sordociegas que no las hay todavía. Lo que es el empleo, empleos para personas sordociegas es muy difícil. Hay muchos sordociegos que están en la universidad, pero luego el trabajo que realizan una vez titulado no sé si es el adecuado. Por eso yo quiero animar a todas las personas sordociegas a que estudien y animarlas. Y para cerrar, quería hablar de que es un símbolo de identidad que tenemos las personas sordociegas, que es este bastón. Alguno dice, no, si tienes restos visuales y todavía puedes utilizar, claro, pero yo lo utilizo mucho. Yo, por ejemplo, por la noche lo utilizo. No sabes si la Puerta del Sol de aquí de Madrid es muy céntrica, hay muchísimas personas. Muchas personas piensan que, bueno, si me estás viendo a mí, ¿por qué no lo necesitas? Pero claro, una vez se va acercando, yo necesito ver por qué lado vienen. Entonces, también depende mucho de la deficiencia visual. Entonces, yo lo que tengo es un problema de campo visual. Yo enfrente veo muy bien, pero lo que es en mi lateral no lo veo, ni lo que está arriba ni lo que está abajo. Por eso utilizo este bastón, que es el color rojo y blanco. Hay gente que lo conoce, otra que no. El color rojo y blanco identifica a las personas sordociegas. Quería hacer una pregunta para cerrar. No sé si has roto algún estigma que tenías o algún prejuicio que tenías de las personas sordociegas. Nada más. Muchísimas gracias.